Muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición del Informe Botello. Este Informe Botello que desde Andalucía, con la Real Federación Andalucía, pues queremos llevaros a vuestros hogares. Y hoy tenemos una oportunidad, yo diría, espectacular para todos los amantes, y atentos a lo que voy a decir, de la formación, del mundo del entrenador, del mundo del director deportivo y del mundo de los más medias. Voy a entrevistar, o mejor, voy a aprender de esta Masterclass con mi amigo Marcos López. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos, Marcos. Hola, Jesús. Muy buenas tardes. El placer es mío y, bueno, soy seguidor tuyo y la verdad que es un placer estar contigo y con toda la gente de la Federación Andaluza y seguidores. Pues sobre todo, de corazón, muchísimas gracias porque, como sabes, en estos meses, estas semanas que llevamos de confinamiento, se hace muy dura para muchas personas estar en su domicilio. Y la verdad que tenerte tan cercano como eres tú, seguro que a muchos les va a maravillar. Bueno, me gustaría, lo primero, antes que nada, hablar de ti con algo que para muchos es desconocido. Eres entrenador nacional de fútbol. Sí, la verdad que no me gusta mucho hablar de mí, ¿no? Es más fácil hablar de otros y eso, pero sí, bueno, al final soy entrenador nacional, profesor de educación física, máster en alto rendimiento, en psicología del deporte en la UNED con Chema Buceta, unos, bueno, un tiempo donde de aprendizaje. Y después, bueno, me considero una persona muy inquieta y multidisciplinar y que intento, sobre todo, aprender en cada proceso. Lo que más me motiva es aprender, mejorar, bueno, el afán de superación, de hacer cosas difíciles, pues bueno, por ahí ando yo, aprendiendo de todo y de todos. Sí, porque aparte eres director deportivo y también eres, bueno, yo creo que una de las referencias en el mundo del análisis en el mundo de la radiotelevisión. ¿Cómo compaginas todo esto? Pues con organización y disciplina y sobre todo trabajando muchas, muchas, muchas horas. Al final los horarios me los pongo yo, las exigencias me las pongo yo, pero hay que dedicarle muchas, muchas horas a la semana porque es compatibilizar diversas áreas, exigencias de todo tipo y dar respuesta a todas ellas. Pero soy un convencido de que todas esas sinergias te hacen mejor y unas cosas sirven para las otras y al final tienes una visión 360 grados que te permite, no sé, tomar mejores decisiones o aportar valor añadido allí donde estés. La clave para dedicarle muchas horas es que te guste mucho porque si no es un problema y eso lo nota tu propio cuerpo y tu mente. El otro día no es para estar orgulloso, para nada, pero el otro día me daba cuenta que llevaba casi tres años sin vacaciones o vacaciones totales, sin desconectar móvil. Por ejemplo, recuerdo las últimas vacaciones me pilló el fichaje de Neymar por el Paris Saint Germain que lo estuve contando en los medios de comunicación. Pues me pilló el primer día que me llaman, oye, Neymar va a fichar por el Paris Saint Germain y me pilla el primer día que llegaba con la familia a un hotel. Y ahí estuve pues con llamadas todo el día encerrado en la habitación, bueno, tremendo, vacaciones, chao. Entonces, bueno, son cosas y como es un poco todo, pero eso quiere decir que te gusta lo que haces y que después todo tu entorno sabe convivir contigo y valora eso. Que también tengo buenos momentos para la familia, que es lo que más me gusta estar, para los míos, pero también lo respetan porque si no sería muy complicado. Claro, claro. Y además, teniendo en cuenta, me parece que todo el que te conozca y te está viendo ahora en esta mini tertulia, es que eres tal y cual, apareces en los medios de comunicación, una persona muy cercana, sobre todo que transmite lo que siente, esa pasión y es fundamental. Aprovecho ya para entrar en otras parcelas que es apasionante. Nosotros en los cursos de Dirección y Escouting Deportivo hablamos de que compartir es crecer, porque aparte de todo lo que me has contado anteriormente, también eres escritor. Son dos obras en el principio, no sé yo si hay alguna tercera en camino a una cuarta, también ya por ahí, Futbolitis, que te la prologó incluso Rijka y la segunda, ya la más famosa, que es la pizarra de Simeone, más famosa por el tiempo. Bueno, cuéntanos algo de cada libro, porque yo creo que a todos nos puede servir esa referencia y después alguna anécdota que te pasara al escribirlo. Bueno, la verdad que yo no me considero escritor, yo creo que hablo de fútbol escribiendo, que es diferente. Yo creo que mi manera de escribir fue algo que fui mejorando poco a poco, que estoy a años luz de los que lo hacen bien, pero al ser fútbol, pues sí que puedo expresar lo que siento con más facilidad. Fueron un gran esfuerzo los dos libros. Yo creo que el libro La pizarra de Simeone tenía como final la final de Lisboa y bueno, el último capítulo, que era la final, lo iba a escribir justo cuando acabase el partido y la verdad que ese minuto 93, pues cambió ese destino de ese libro, que al final da lo mismo, porque se trataba de contar cómo era la trayectoria de un equipo, cómo era la evolución, cómo influía la psicología con la táctica, con la preparación de partidos, cómo es de complicado mantener un ritmo sostenido durante toda la temporada, cómo hay altibajos, cómo Irene Villa va a dar al Atlético de Madrid una charla, cómo Simeone busca estrategias para tener al equipo unido, después cómo tácticamente las piezas van cambiando, cómo la gente ve que en los partidos pasan cosas. Yo siempre digo que, o pienso, además yo creo que esto lo compartes al 100% y que muchos analistas que lo estén viendo dirán, esto es una obviedad, pero yo creo que igual es bueno decirlo para que la gente se dé cuenta. Cuando ves un partido, verdaderamente no te enteras de lo que está pasando. Al final, los que estamos muy acostumbrados a analizar en tiempo real, sí que te das cuenta, pero ¿cómo consigues analizar en tiempo real? Cuando ves los partidos repetidos, cuando le das al pause, cuando te fijas en cosas. La gente ve el partido, es muy complicado ver a los 22 jugadores, saber cuál es el rendimiento de cada uno. Yo siempre cuando se ponen notas a los jugadores me parece una cosa dificilísima. Entonces, tú cuando ves, o en el libro lo que intentaba transmitir es que lo que pasa en el campo es intencional. O sea, que muchas cosas se preparan antes, tanto un equipo como otro, que es una partida de ajedrez y que pocas cosas de lo que se da en el fútbol es casual. Por ejemplo, cuando un jugador hace magia y rompe una defensa, en un momento determinado tiene que ver la táctica. ¿Dónde empieza esa jugada? Seguramente será por la colocación que le haya marcado el entrenador. Probablemente igual su emparejamiento es contra el jugador más débil en defensa. Igual tiene que ver la técnica. No es lo mismo que la pelota vaya rápida o vaya lenta, que ese jugador reciba el balón en ventaja o que lo reciba en desventaja. Después, la capacidad, la autoestima de ese futbolista. Si se siente fuerte para intentar la acción o es un jugador en desconfianza. Por lo tanto, todo lo que haya pasado durante la semana o lo que pase en la gestión del vestuario le influye. Si es un jugador crecido o es un jugador que está superado por el ritmo, por el equipo, por la presión. Todas las cosas tienen que ver en una jugada. Y después la calidad del futbolista, que no es lo mismo uno que otro, pero nada es casual. Al final parece que vaya suerte que tiene este equipo. Yo creo que en el fútbol, como en la vida, la suerte no existe. Y además, todo esto desde la lupa de otras de tus vertientes, que es la del análisis. Porque también has sido analista, tienes la formación y tienes experiencia internacional. Este triángulo de dirección deportiva, entrenador y analista, ¿de qué pata crees tú que sueles tirar normalmente? ¿O es todo lo contrario desde ese 360 que antes mencionabas, de donde coges tanto las ideas como la energía para transmitirlas? También, que yo creo que es muy importante a día de hoy, la preparación física. El dominar cuáles son las cargas de trabajo, cómo aplicarlas, los periodos de supercompensación. El cómo es ahora mismo, que yo creo que un preparador físico ya es un entrenador más. Porque todas las tareas, menos el trabajo preventivo, suelen ser con balón integradas, incluso, y la mayoría de ellas con una función táctica, con orientación al propio equipo. Al contrario, yo creo que hacen que ve las cosas diferentes. Yo creo que es todo. Forma parte de la formación de la persona. Yo creo que cuando escuchas a los profesionales, si tienes conocimiento, eres capaz de absorber más la información y mejor. Y después tienes más criterio a la hora de analizarla. Por eso yo invito a todo el mundo. Mucha gente me pregunta, oye, yo quiero ser esto. ¿Qué hago? Fórmate. Conocimiento. Cultura. ¿Tienes que, para hacer las cosas bien? Tienes que intentar tener capacidad, tener formación y después ser capaz de entender a las otras partes. La soledad del entrenador, cuando está en el área técnica, cuando nunca gana él, cuando los cambios, todas las cosas. Eso forma parte del fútbol. Entonces, en función de cada momento, pues tomas una decisión y otra. Cuando, por ejemplo, ves al analista que te hace un informe de 43 páginas, le dices, ole, ole, hay que reducirlo, porque hay que reducirlo. Pero dices tú, y cuando ves un informe, por ejemplo, de Rafa Ucles en el Marbella, y ves que un informe no es un copia y pega del siguiente informe, dices tú, increíble. Porque esa parte la viví yo y es un trabajo muy en silencio y dificultosa y que muchas veces es poco valorada. Y es un trabajo duro, duro y que requiere muchas horas y, sobre todo, en la sombra. Cuando ves que el preparador físico, pues prepara cargas de trabajo individualizadas, ejercicios y tareas, bueno, pues ahí estuve yo. Cuando ves que el entrenador se encierra en su casa con el segundo entrenador, prepara el partido y desde el martes tienen muy claro cómo el miércoles van a empezar a preparar el partido y cómo ves las tareas en entrenamiento que tienen correlación con eso, dices tú, bueno, pues esto funciona. No sé, es el 360 grados. Algunas veces tiras de una cosa, otras veces tiras de otra y, ojo, que no aciertas muchas veces, porque todo esto es dinámico. O sea, al final no hay respuestas verdaderas, se equivoca a todo el mundo. La historia es intentar equivocarse lo menos posible o hacer el menos daño posible, intentar dar el máximo de valor añadido. Bueno, cuando escribes un libro, cuando hablas en la tele, intentas dar valor añadido. Claro. Y, bueno, es que, claro, son tantos los temas que me gustaría tratar contigo, pero no te puedo tener todo el día ahí atado. Bueno, entraremos luego en la parte de dirección deportiva, porque creo que en Ambalucía, además, estamos de rabiosa actualidad con tu incorporación al Marbella en la Secretaría Técnica de Director Deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.